Antes de comenzar quiero dar un aviso para que se unan a mi server de Discord Que ya cree el link estará en la descripción Pásense para hablar de cualquier mamada Bueno sin más que decir que siga el video Muy buenas a todos Aquí les traigo el capítulo 27 y 28 de yo reencarnando en Boku no Hero Academia Bueno antes de comenzar les mando un saludo a Un saludo para Alkskaene Un saludo para SmildeDoc Un saludo para Yatou, Black Rapper Un saludo para Katsuke Yoesu Un saludo para Lucas Aguirre Un saludo para Efren Coronel Cortez Un saludo para Ghost Reader Un saludo para Not Regular Un saludo para Sy Carcelian Un saludo para Joseph Ibarra Un saludo para Wither Rapper Romo Un saludo para Cabernicola 17 Un saludo para The Cuchiquito Fanfics Un saludo para Teorías Bacanes XD Un saludo para The Benevick 17 Origins Un saludo para Julián Fanfics Locos Locura Pura Un saludo para Benjamín N. Chávez Un saludo para Abriel Escudero Un saludo para Eliezer Seytour Un saludo para Faramaul Un saludo para Ramses Gerardo Morales Aboites Un saludo para Vicente Pro Y bueno si quieren un saludo comenten en la caja de comentarios Espero que mis vídeos sean de tu agrado Al grado de suscribirte y dejar un like Para que siga con esta teoría así veré que tengo gente que me apoya Bueno sin más que decir comenzamos con el fanfic Capítulo 27 Me desperté para mirar mis alrededores con pereza y pensar es cierto ya ni me acordaba que vivimos en la UA ahora Me paré para estirarme un poco y mirar el reloj de mi cuarto que Marcaba las 6 y media de la mañana Yo dije comenzamos clases a las 8 de la mañana así que Aprovecharé e iré a entrenar en el campo de entrenamiento que instalaron la UA Suspire para pensar me tocar a pedir permiso primero Desconecte el cargador de mi móvil y cogid los Audifonsos Para abrir el armario y buscar un cambio de ropa Y junto a eso sacar el uniforme de la UA Para dejarlo en la cama Y ponerme otra ropa Al termina dije bueno tengo como una hora y media para entrenar un rato Mire mi mano para decir Bueno ahora tendré un reto más difícil Los elementos terciarios A ver si los logro usar sin combinarlos Salí de mi habitación Para cerrar y mirar que el sol esta apenas estaba saliendo Baje y llegué a la cocina principal para ver que no había nadie En mi mente dije Las chicas al parecer si quedaron dormidas también Suspire para llegar a la cocina Y hacer un poco de ramen Y comenzar a comer mientras miraba las redes Al terminar la ve todo y salir rumbo a la UA Al llegar fui a la sala de profesores Para tocar y escuchar un pase Abrí la puerta para ver a Aizawa junto con Midnit Yo dije buen día Aizawa dijo que pasan a mi cace Yo dije vengo a pedir permiso para usar el nuevo campo de entrenamiento Aizawa dijo hoy mismo lo usaremos Pero no hay problema Midnit curiosa dijo para que quieres entrenar o Red Kisan Yo mire mi mano para decir Tengo algunos indicios de despertar elementos terciarios Necesito confirmar eso Midnit y Aizawa se sorprendieron por lo dicho Yo dije bueno me retiro No quiero perder más tiempo Mientras me retiraba Aizawa dijo no me esperaba esto Midnit dijo nadie lo superara su kir Que es realmente un misterio Aizawa asintió Conmigo acababa de llegar al campo de entrenamiento Y de cruzada me encontré con Kaminar Y que me vio y dijo buen día Ored Kisan Yo asentí y dije pareces de los pocos despiertos no El chico se rasco la cabeza para decir es verdad Y que harás Yo dije pedí permiso para usar el nuevo campo de entrenamiento El chico sorprendido dijo ya veo Yo dije Me acabo de acordar que querías que te ayudara a usar mejor tu raitón ¿Quieres aprovechar? Estoy solo El chico lo pensó y dijo siento que me estoy quedando muy atrás en comparación de ustedes Así que hagámoslo mientras apretaba el puño Yo dije vale vamos Entramos al campo de entrenamiento y dije Te enseñaré algo básico para defenderte Me volteí para ver de frente a Kaminar Y concentrar raitón en todo mi brazo derecho Y comenzar a llevarlo todo a la palma Para que rápidamente comenzara a tomar una forma de katana de raitón Kaminar y estaba más que sorprendido por lo visto Y dijo quiero aprender a hacer eso por favor Yo dije no es tan difícil En el campamento aprendiste a controlar más tu rayo Así que no te será difícil Lo que tienes que hacer es concentra tu raitón en el brazo derecho Lo más que puedas El chico asintió para cerrar los ojos Y hacerlo pedido Yo dije ahora lleva todo el rayo hacia tu palma Y en mi mente piensa en crear la forma de una espada o katana El chico hizo lo pedido para yo ver como En su mano derecha crearse una espada de buen tamaño Yo dije ahí lo tienes El chico abrió los ojos para ver sorprendido lo que había creado Yo dije mientras más practiques en hacerla menos energía gastarás Kaminar y dijo Oreki-san puedo pedirte un favor Lo mire y dije de que se trata Kaminar y dijo me ayudarías a usar una espada Yo dije el kenjutsu es parecido así que Te enseñaré kenjutsu para que te defiendas mejor El feliz asintió y seguimos practicando En mi mente dije con la ayuda de Kaminar y creo poder usar el primer elemento terciario Me senté a meditar unos segundos mientras Kaminar y estaba aprendiendo lo básico del kenjutsu En mi mente se veía un espacio gigante y se podrían ver las diferentes aulas de los elementos Me puse a concentrarme hasta que llegué a una luz la cual tenía electricidad Pero no era amarilla como el raitón normal Se veía un aura azul blanquesina Intenté concentrarme para atraer la energía pero no podía Sentía que me faltaba más potencia Hasta que se me ocurrió una idea y abrí los ojos para decir Kaminar Y el chico me miró y dijo que pasa Yo dije ven necesito que me ayudes en algo El chico asintió y se sentó enfrente mío Y dije concentra su raitón en su mano lo más que puedas y poco a poco Ve pasándomelo El chico confundido dijo y todo es para qué Yo dije solo hazlo es una teoría que tengo a ver si funciona El chico sin más asintió para comenzar a concentrar raitón en su mano Y coger mi mano para comenzar a traspasarme su raitón En mi mente sentía que poco a poco se aliviaba el fuerte aura del aura rara que tenía al frente Hasta que sentí que comencé a poder atraerla Poco a poco ese fue pasando por todo mi cuerpo hasta que dure unos minutos para poder soportarlo Abrí los ojos para pararme rápidamente y mirar mi mano las cuales tenían pequeñas chispas de rayo azul Caminar y mira atento a ver qué hacía Mira al frente que habían algunas columnas de entrenamiento Y con rapidez pase solo un dedo Y con sorpresa vi que se hizo un corte limpio sin hacer escondros Caminar y sorprendido dijo y eso que fue Oreki san Yo dije ya veo mira caminar Y dije este es rantón Elemento tormenta un elemento terciario Caminar y incrédulo dijo No que solo eran primarios y secundarios Yo dije en algún momento de mi vida tendría Que darme cuenta de que si funcionó más elementos Se crearan nuevos Caminar y se paró con una sonrisa Y dijo bueno ya casi serán las 7 y media Así que mejor nos vamos Si no nos coge el tarde Yo a seti para retirarnos Llegamos a los dormitorios Y entramos para ver a la mayoría Desayunando y unos pocos ya con el uniforme Yo dije bueno seguiremos el entrenamiento En la clase de Aizawa Hoy nos dirá sobre eso Caminar y asintió Y me fui para arriba Para llegar a mi habitación Y coger mi uniforme Y entrar a baño para darme una ducha Al terminar salí y me cambié con el uniforme Baje y mire a Shota y Momo Conversando en la sala ya listas Las chicas me hicieron señas para que me acercara Hice lo pedido y dije buen día Ellas hicieron lo mismo y Shota dijo Te despertaste muy tarde no Yo dije me levante a las 6 y media Y fui a entrenar un rato junto con Kaminari Nos quedamos un rato hablando en el sillón Y nos retiramos a la guaya que faltaban 20 minutos Al llegar nos sentamos y nos pusimos a esperar A los demás de la clase Unos minutos después llegó Aizawa Y comenzamos con las clases Solo serían 2 horas de clases de tuería Ya que todo el resto del día Lo usaríamos para los entrenamientos Al terminar Aizawa dijo bueno clase 1a Síganme a nuevo campo de entrenamiento Al llegar Vimos que dentro nos esperaba Midnig Ectoplasm y cementos Aizawa se paró y nos contó que tendríamos Que centrarnos en conseguir la licencia de héroe provisional Así que estos últimos días entrenaríamos sin descanso Todos asitienron y mire a Shota y Momo Que me miraban seguras de lo que querían hacer Yo dije Mejoren Ella asintieron y dijeron Tú también me retire donde estaba Kaminari Que estaba junto a Kirishima Tokoyami Shohi y Mineta Yo dije seguimos Kaminari se volteó y dijo dale Mientras creba su espada de rayos Kirishima sorprendido dijo Oreki sante está ayudando a entrenar Kaminari El chico asintió y dijo Sé que me ayudara mucho Ja ja Mire mi mano para comenzar a concentrar Rantón en mi brazo En mi mente dije Este rayo es más abundante y difícil de controlar Pero vamos que lo lograré Mientras se creaba una espada de Rantón Mire a Kaminari que estaba más que listo Y dije ya sabes los movimientos básicos Así que ponlos a prueba El chico asintió y comenzamos con el entrenamiento Llevábamos una hora con el entrenamiento Y Kaminari dijo Descansemos un rato por favor Mientras se desplomaba del cansacio Me paré para hacer desaparecer la espada de Rantón Y en mi mente dije Con estos entrenamientos me ayudara a poder usar mejor este nuevo elemento Mientras me acercaba a Kaminari Para ayudarlo a levantarse Sin darnos cuenta Toplams apareció detrás mío Para decir como van chicos Kaminari dijo Bien sensei Yo dije iré a traer algo de agua Ya vengo Me retire del campo Y antes de salir a Izawa Con seriedad dijo Y al final tu predicción fue cierta Namikaze Lo volteé a mirar para decir Todavía no lo controlo bien del todo Pero poco a poco lo aprenderé A usar mejor este primer elemento terciario Mientras de mis manos salían pequeñas chispas De rayo azules blanquesinas Aizawa asintió y me retire Dure unos 5 minutos y regrese Para llegar con Kaminari Y lanzarle una botella de agua El chico la cogió y dijo Gracias lo necesitaba Jaja Sonreí por lo dicho Y dije si sigues así Se te será más fácil aprender Algunas técnicas de rayo Que tengo pensado enseñarte Kaminari asintió Para terminarse su agua Al igual que yo Y seguir entrenando Estuvimos toda una semana Con el mismo entrenamiento Y todos íbamos avanzando Poco a poco Ya puedo usar el elemento Tormenta Sin gastar tanta energía Y comence A crear algunas técnicas Simples pero útiles Con ese elemento La verdad este elemento Causa un daño increíble Y tengo que tener cuidado Y reducirlo en combates Hoy era viernes Y llegamos otra vez Al campo de entrenamiento Mira a Kaminari Para decir Toma mientras le daba Unas notas Kaminari las recibió Con extrañeza Y dijo Para que sonorekisan Yo dije Algunas técnicas de rayo Que se que te servirán Ya sabes Manipular tu rayo A un buen nivel Así que estoy seguro Que lo podrás hacer solo Necesito entrenar Unas cosas Yo solo Kaminari asintió Para decir Entiendo Gracias por esto Shota llegó Para decirme Como te ha ido Con Kaminari Yo dije En los primeros días Me centre más En ayudarlo Shota asintió Y llegó Momo Diciendo Y que estás entrenando Tu orekikun Yo miré mi mano Para decir Creo haber logrado Usar mi primer elemento Terciario Shota escupió El agua Que se estaba tomando Y Momo sorprendida Dijo No nos contaste De eso Orekikun Yo dije No digan nada Lo quiero mantener guardado Las chicas asintieron Y se retiraron Me subí a una de las montañas De piedra Creadas por cementos Y me senté En poseeloto Para comenzar A crear la técnica De armadura de rayos Pero con el elemento Tormenta Si lograba eso Aumentaría mi resistencia Velocidad Agilidad Y demás De una manera increíble Comencé a sentir Que mi cuerpo Era rodeado Por una gran masa De rantón Y dije Pensé que sería más fácil Pero es complicado Mantener calmado Este elemento Abrí los ojos Y mire todo Mi cuerpo Que estaba rodeado De ratón Mire a los lados Para decir Necesito algo Para probar esto Rápidamente vi Que una piedra Se desprendió De una montaña Ya que Bakugou Estaba practicando Una técnica Y un pedazo De roca Se desprendió E iba a impactar Contra su amigo En mi mente Dije Que gran casualidad Desaparecí rápidamente Para destruir la roca Con un poco de rantón Y aparecer en el suelo Todos voltearon a mirar Y Aizawa dijo ¿Qué pasó? No vi nada Yo miré mis manos Con una sonrisa Y dije Poco a poco Lo voy entendiendo mejor Todos me miraron Sorprendidos Y Aizawa dijo Parece que lo controlas Mejor no namikaze Yo lo miré Para sentir Y dije Es algo difícil Ya que todo el tiempo Tengo que estar atento Cuanto de este rayo Tengo que usar Para no dañar a nadie Aizawa asintió Y Ojmig Con una sonrisa Dijo Muchas gracias Oretki-san Algunos querían preguntar ¿Qué fue esa aura azul Blanquesina? Que irradiaba de mi cuerpo Pero Aizawa Mando a seguir el entrenamiento Fin del capítulo 27 Capítulo 28 Seguimos entrenando Durante unos minutos Más hasta que la aura Que me rodeaba Desapareció Sin que la desactivara Sin que me diera cuenta Me empecé a marear Y a todo eso No me di cuenta Y me resbale de la montaña Momo rápidamente reaccionó Para crear una cama elástica Y tirarla donde caería Salvándome de un gran golpe Que me daría Rápidamente los profesores Llegaron y me vieron Que estaba inconsciente Shota vio que estaba sudando De manera muy agresiva Me toco la frente Para decirle Está muy caliente Aizawa dijo Debemos llevarlo Con Recover y Gel Todos miraban Lo sucedido Con preocupación Shota y Momo Shota y Momo dijeron Nosotras lo ayudaremos No se preocupe Sensei Aizawa dudando un poco Asintió Y Momo y Shota No llevaron a mi habitación Para acostarme Shota me tenía en sus piernas Y me estaba poniendo Un poco de vendas mojadas Mientras que Momo Me tomaba la temperatura Ella algo preocupada Dijo 40 grados Shota me miró Preocupado Y dijo Tal vez fue por ese elemento Nuevo que estaba practicando En mi mente Estaba en pose de loto Mientras que todas las aulas De los elementos Se esparcían poco a poco Para dejar solamente Al elemento tormenta Yo dije Parece que tengo Consecuencias de usarte Por mucho tiempo Suspire para decir Ya me acostumbraré Pero bueno De momento Te concentraré En mantenerte tranquilo Por todo mi cuerpo Mientras me recupero Habían pasado unas horas Y ya eran las 7 de la noche Y algunos de la clase Me vinieron a ver Como Izuku Uraraka Lida Caminar Y Kirishima Izuku dijo Tal vez fue por esa aura rara Que mostró Al ayudar a Oymig Shota dijo Pensé lo mismo Parece que ese nuevo elemento Le cuesta controlarlo Todos asintieron Y se retiraron Momo y Shota Me cambiaron las toallas Para retirarse abajo A hacer algo De comer Y un jarabe Para ayudarme Con la fiebre Duraron una hora Más o menos Y volvieron Para verme sentado En la cama Con esfuerzo Las dos me saludaron E hice lo mismo Shota dijo Sabes lo que te sucedió No Yo dije Me excedí Más de lo que podía soportar Y así termino la cosa Jaja Las dos con un puchero Dijeron No vuelvas a hacer eso Vaca Suspire para decir Olviden eso Momo se acercó Que se sentó en la cama Para darme un plato Con un poco de curry Que habían preparado Las dos Shota trajo lo de tomar Y dije Jeje Gracias por todo Chicas Momo sonrió Para decir Bueno aprovechemos Para ver una película No Shota Dijo no deberías Dijo no deberías usarlo Ahora Momo asintió a lo dicho Yo dije Está bien Está bien Comenzamos a ver Una breve película Mientras comíamos Duramos unos 40 minutos Charlando de cualquier cosa Para perder el tiempo Al terminar de comer Momo tomó un vaso Que estaba en la mesa Y me lo pasó Para decir Te hice este jaraba Para que te mejores Oreki-kun Sonreí para tomar el vaso Tomármelo rápido Yo dije Gracias Momo-chan La chica sonrió Para levantarse Y decir Nos vemos mañana En el entrenamiento Descansa Oreki-kun Shota dijo lo mismo Y yo dije Buenas noches chicas Ellas se retiraron Y cogí las sábanas Para arroparme Y acostarme a dormir Pasaron unas horas Y me desperté Por la luz de la luna Suspire para decir Hoy no podré dormir A gusto Ok Cogí mi móvil Para ver Que marcaba La 1 de la mañana Mire los alrededores De mi cuarto Y vi una guitarra Que colje Y pensé Hace tiempo Que no la uso No estaría mal Volverla a tocar De vez en cuando Me paré para bajarla De donde estaba colgada Y la mire con nostalgia Diciendo Me acuerdo bien Casi siempre Te usaba Cuando estaba aburrido Creo que una vez más No estaría mal Me puse algo de ropa Y me colje la guitarra En mi espalda Para abrir la puerta Con cuidado Y bajar sin hacer ruido Al bajar a la sala principal Gracias a Dios No había nadie Salí con cuidado Y caminé un rato Hasta llegar a un lago Cerca de los dormitorios Justo la luna Estaba apuntando a este lugar Y el lago se veía hermoso Yo dije Bueno hace tiempo Que no te toca Así que tocaré Una melodía básica Me senté en el césped Para coger la guitarra Pensé unos segundos En que canción tocar Hasta que me llegó Una que me gustaba mucho Y dije Vamos a ver como sale Mientras comenzaba a tocarla Sin darme cuenta Alguien estaba observándome De lejos Ya que me había visto irme Era Shota la cual No quiso interrumpirme No quiso interrumpirme No quiso interrumpirme ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!